Aquestas sí, todas las paredes que están fetes en taroncha están diseñadas y impresas por nosotros en 3D y la mayoría de las paredes están fetes por taller por nosotros. Físicamente las hemos construido desde cero. Es uno de los miembros del grupo de robótica y mecatrónica de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy. Como él, otros 2.000 alumnos y alumnas forman parte de algunos de estos grupos donde canalizan todo lo aprendido y desarrollan su talento. Durante el segundo congreso de generación espontánea se han mostrado los prototipos en los que están trabajando. Estamos haciendo una prótesis de antebrazo para niños que sea mioeléctrica, es decir, que pueda coger los impulsos eléctricos del músculo y sea capaz de activar distintos movimientos según como quiera el usuario. Casi 10 años después de su creación, Generación Espontánea sigue siendo un proyecto pionero y único en las universidades españolas que ofrece un valor añadido al estudiantado que busca ir un paso más allá. A través de este programa adquieren una serie de competencias que los prepara para innovar, para seguir formándose a lo largo de toda la vida, para emprender, que es lo que necesita nuestra sociedad para de alguna manera poder ser más competitivos. Los equipos cuentan con el apoyo del profesorado y también de empresas que contribuyen a desarrollar proyectos tan ambiciosos como estos. Un monoplaza de fibra de carbono capaz de recorrer 1.300 kilómetros con tan solo un litro de etanol o estos vehículos que han participado en las principales competiciones universitarias del mundo. Actualmente forman parte de Generación Espontánea 71 grupos especializados en diferentes disciplinas como arquitectura, innovación alimentaria, aviación, satélites o neurociencia. Son equipos multidisciplinares donde el trabajo en equipo y el esfuerzo son la clave del éxito.